La Transfiguración del Señor Continuó el relato de sus visiones diciendo Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente Un río de fuego brotaba y corría delante de él Miles y millares lo servían, centenares de miles estaban de pie en su presencia El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros Yo estaba mirando en las visiones nocturnas Y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él Y le fue dado todo el dominio, la gloria y el reino y lo sirvieron todos los pueblos Y así continúa esta palabra del Señor La profecía de Daniel La Transfiguración, queridos amigos, para nosotros significa una verdadera transformación Es decir, dejarnos transfigurar por el Señor significa cambiar Es esa luz que nos irradia interiormente El Evangelio también nos habla de esa transfiguración Y aquí es el pueblo, verdad, el que es elegido por Dios para ser transfigurado Representados por estos tres grandes personajes Pedro, Santiago y Juan, verdad Que se encuentran, ven esta gran visión Pero que en el fondo, en el fondo nos están diciendo, queridos amigos Que nosotros tenemos que ser capaces de descubrir en Cristo este nuevo camino El camino de ser totalmente diferentes con esa gracia de Dios que nos inunda Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén